La última película de Alien Romulus sucede 20 años después de la primera entrega y casi cuatro décadas antes que la tercera, situándose justo en medio de las dos. Tomando así lo mejor de ambos mundos y fusionándola en una película que mezcla el terror original del director Ridley Scott con la acción que añadió James Cameron en su secuela. Se dice que Fede Álvarez, director de películas como Evil Dead y No Respires, estuvo obsesionado con mantener el canon de Alien para que de esa forma se respetara el trabajo y la línea temporal que mantiene viva a la franquicia. ¿Pero ustedes creen que Alien Romulus es una digna sucesora de la original? ¿O solo es un producto más para seguir explotando una saga tan mítica y enigmática como lo es Alien? Quédense a ver el video para averiguarlo. Alien Romulus nos presenta a una chica llamada Rain y su hermano Andy. Rain quiere salir del basurero espacial en el que vive, pero el sistema opresor no se lo permite. Así que uno de sus amigos tiene un plan para escapar, robando unas cápsulas criogénicas que se encuentran en una estación espacial la cual está varada en la estratosfera del planeta por alguna extraña razón. Con un poco de suerte, una nave del chatarrero y la ayuda de Andy, el único androide artificial del grupo, llegan a la estación Romulus para lograr su cometido. Pero en el camino se darán cuenta de que no están solos y que la vieja estación alberga algo más peligroso que no es de este mundo. Aquí es donde Rain y su grupo tendrán que huir antes de que unas larvas xenomorfo se apoderen de sus cuerpos, transformándolos en algo completamente diferente. En el camino, un extraño androide que yacía en la nave, les irá revelando oscuros secretos de una sustancia milenaria que mezclada con el ADN humano podría cambiar todo lo relacionado con la evolución. Sin embargo, es muy tarde. El xenomorfo los ha encontrado. Una de las cosas que más me gustó de Alan Romulus son las referencias a la primer película. Los abrazacaras y el terror de verlos correr es un factor clave en toda la película. Los androides vuelven a jugar un papel muy importante dentro de Romulus ya que se explora el vínculo emocional que estos pueden desarrollar con los humanos. Posiblemente este es el mejor detalle o el más interesante de toda la película, ya que Rain, nuestra protagonista, trata a Andy como si realmente fuese su hermano de verdad a pesar de ser un androide. De hecho, muchas de las decisiones se toman en base a este lazo entre ambos y repercuten en todo momento, haciéndonos reflexionar hasta qué punto podríamos tener una relación con un ser artificial en un futuro no muy lejano, tal cual como sucede en Ghost in the Shell y Blade Runner. Otro detallazo para los amantes de los videojuegos es que muchas de las formas alienígenas que aparecen ahí se parecen bastante a las del juego Dead Space, en especial una figura antropomorfa que francamente sí te crea algo de miedo cuando la ves. Además, la acción por momentos se asemeja muchísimo al videojuego de Alien Isolation dándonos la sensación claustrofóbica de estar atrapados, elevando el terror lentamente al puro estilo de la primera película aunque sin la misma maestría y la complejidad que causó Ridley Scott en la original de 1979. Y vaya que es importante hablar también del gore y lo grotescas que eran las muertes en los años 80 en general ya que aquí parece que le bajaron dos o tres rayitas al asunto posiblemente para no ser clasificación R para adultos ya que las muertes en Alien Romulus son efectivas pero no contundentes. Para aquellos que ya se han echado toda la saga completa sabrán que uno de los atractivos principales de la saga pues era justamente la brutalidad con la que el xenomorfo terminaba con sus víctimas. Tampoco quedé muy convencido de lo fácil, entre comillas, que unos jóvenes sin expertos y sin armas terminan con una oleada de xenomorfos así nada más. Y es que los más puristas de la saga saben perfectamente lo difícil que era eliminar a una sola criatura de estas con la rapidez e inteligencia que tienen aunque bueno pues ya después de la segunda de James Cameron esto fue un poco más habitual. Se nota claramente que Riddle Scott estuvo ahí metiéndole de su cosecha como productor y compartió ideas con Fede Álvarez ya que visualmente los escenarios se ven increíbles. Se siente como si realmente estuvieras dentro de una vieja y oscura nave al puro estilo del nostromo setentero de El Octavo Pasajero. Se cuidaron muchísimo los detalles para hacer este homenaje y el director no dudó en incluir algunas tomas icónicas como fanservice que te recordarán de inmediato varios momentos a lo largo de toda la franquicia pero sin exagerar ni hacer que la película dependa solo de estos detalles. Desafortunadamente la historia aporta muy pero muy poco a lore y va más tirándole a la acción ya que los enigmas acerca del origen de la vida y de los creadores del ser humano películas como Prometeo y Alien Covenant nos estaban revelando se quedaron relegadas en un segundo plano. ¿Qué ganas tengo de que Ridley Scott casi a sus 90 años, si no mal recuerdo continúe con esta trilogía pendiente algún día? Porque se quedó muy interesante el asunto de los ingenieros y de cómo las inteligencias artificiales tienen la capacidad de tomar el control de todo siendo utilizadas o no por las grandes corporaciones. Ahora, definitivamente la historia es entretenida, no decepciona, no mata a la franquicia pero hay momentos que no te lo crees. Muchas cosas pasan demasiado fácil como su arribo a la estación Romulus de repente ves que llegan a este lugar y que nadie se da cuenta no hay mucho contexto del por qué esta estación está ahí varada en la estratosfera y nadie advirtió del peligro de la misma. O sea, estos chicos así nomás entraron y robaron y punto. Hay muchas cosas clichés como la puerta que no abre, la escotilla trabada y todos esos recursos clásicos de película del espacio que no son malos pero se siente como que ya los hemos visto varias veces. En conclusión, por sus personajes adolescentes y la trama esta película es un puente nada más para encender los motores a una nueva generación que desea adentrarse en el universo de Alien por primera vez y por supuesto conocer al xenomorfo en un ambiente claustrofóbico. Digamos que Romulus es como una versión light de el terror, la acción y el suspenso que nos ofrecían específicamente la primer y segunda película de la saga pero que a su vez no decepcionará a los fanáticos más acérrimos. Mi calificación para Alien Romulus es un 7.8. Si te interesa ahondar más en este tema alienígena aquí te voy a dejar un top bien interesante de estas películas que no te puedes perder. ¿Cuál crees tú que es la mejor película de Alien? Te voy a dejar la mía o las mías ahí abajo en los comentarios. Si te gustó el video suscríbete, es completamente gratis, solo tienes que presionar el recuadro rojo que está abajo del video de este lado me parece y obviamente activar la campanita. ¿Te gustaría escoger la siguiente reseña de manera personalizada? Bueno pues chécate porque ya tengo una nueva opción en el botón unirse, el botón azul, con el cual puedes apoyarme mensualmente y también recibir el beneficio de escoger tu propia reseña. Muchísimas gracias por ver este video, yo soy Inés, que la omnipresencia esté con ustedes, chao, bye.